Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de Post United ¿Qué tal familia Post United? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí con Marcel y vamos a hacer un vídeo en el cual nos vamos a enfrentar entre los dos porque hoy hacemos Premier contra la Liga Sí, con algunos matices vamos a hacer el mejor once de la Premier que lo harás tú y el mejor once de la Premier hay de la Liga Bueno, el que según Arnau es el mejor once de la Premier y el que según Marcel es el mejor once de la Liga con el condicionante, como veis en el título, de que solo podemos elegir un jugador por equipo así lo hacemos más de entretenido y no elegimos a los jugadores típicos que se eligen siempre A ver, tengo que decir que en la Premier, o sea, no me estoy excusando antes de nada pero en la Premier hay normalmente más nivel pero yo creo que he conseguido hacer un equipo de bastante nivel también, creo que sí Yo tengo que decir que he tenido algunos problemas para cuadrar algunas cosas porque quería poner mucho talento en algunas zonas a la vez veía que entonces me quedaban bastante cojas otras Exacto También el entrenador ha sido algo complicado Y cambiar un jugador al final te hace cambiar tres o cuatro posiciones porque al solo poder tener uno de un equipo pero bueno, estamos aquí con nuestros once y empezamos Empiezo yo con el portero y hacemos un jugador cada uno, ¿vale? Vale, mi portero es, a ver, es el portero titular de la selección española Es una Isimon, aquí he tenido pocas dudas porque al final creo que es el, si no el mejor jugador de su equipo hay tres o cuatro jugadores de ese nivel Podría haber elegido a Íñigo Martínez también del Athletic pero tengo otros jugadores, otros centrales buenos también Así que he tirado por una Isimon, un portero de nivel Sí, 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 la verdad es que a mí me gusta bastante De hecho, mi portero, curiosamente es de la Premier League pero también es español Algunos se pensarán que es Robert Sánchez No No lo es Y es David Raya David Raya, el del Brentford El portero del Brentford que ha empezado muy bien la temporada Dos porterías sin bátidas en este caso Así me salgo un poco de... De los equipos típicos, ¿no? De los equipos típicos y así los puedo poner esos jugadores más arriba Aunque tengo que decir que para mí es uno de los mejores porteros durante este inicio de temporada de la Premier League De hecho, los dos porteros del Brentford son españoles Porque el segundo portero es Álvaro Fernández que ha llegado cedido del Huesca Así que, bueno, eliges al titular David Raya Voy yo con mi lateral derecho porque yo tengo defensa de 4 Sí, eso es importante Tú tienes defensa de... Yo es defensa... Bueno, sí, defensa de 3 Con carrileros, ¿no? Con carrileros Vale Y depende de cómo lo quieras ver Pueden ser 5, pueden ser 3 Vale Depende del momento del partido Empiezo yo que yo voy con defensa de 4, ¿vale? Lo sencillo Y es un jugador que ha llegado a la Liga este año Es español Sí Pero es la primera vez que juega en su vida en la Liga Y es Héctor Bellerín Del Betis Confío en Héctor Bellerín Es verdad que seguramente la posición más floja en la Liga Es el lateral diestro No hay laterales diestros de grandísimo nivel Depende si contamos o no a Carvajal Bueno, y que además lleva... Porque lleva temporada... Es que no... Bueno, la temporada pasada no es jugo A su máximo nivel Está Trippier, que seguramente es el mejor Pero no hay muchos de gran nivel Bellerín ha llegado a la Liga El primer partido jugó bien Y yo creo que puede dar muy buen rendimiento en el Betis Así que dijo a Bellerín Muy bien, Tira Yo voy con mi primer central Empiezo por la derecha Y es un jugador, en este caso, a ver si lo adivinas Que ha ido de la Liga a la Premier League Y que acaba de aterrizar Ha debutado... Ahora mismo Ahora mismo Está pensando en Diego Llorente Pero fue la temporada pasada Ha debutado con el Manchester United Mi primer central es Rafael Varane Uno de los mejores centrales del mundo De hecho, campeón del mundo con la selección francesa Desde que ha llegado a los Red Devils Que se ha instaurado como titular Junto a Maguire En el partido de Champions contra Young Boys Fue suplente Después sí que entró Pero terminaron perdiendo Por lo tanto La dupla Maguire-Varane Parece que empieza a carburar bastante bien Por lo tanto El central francés Mi primer central de mi alineación Yo voy con un jugador ahora Que podrías haber tenido tú perfectamente Porque sonó hasta el último momento para la Premier League Es Jules Koundé Que sonó para el Chelsea Pero se ha acabado quedando en el Sevilla Así que no podía faltar en mi equipo Jules Koundé Para mí En su máximo nivel Que de momento no lo está en este inicio de liga Pero en su máximo nivel El mejor jugador de la plantilla del Sevilla Y de los mejores centrales de la liga Si no el mejor Así que ahí está Jules Koundé Bueno, es que se está diciendo Que el Chelsea está a punto de pagar Casi 80 millones La Cláudia en el 80 Estuvieron a punto de pagarla Había sido un fichajazo Pero a la vez Se ve de esta manera La valía que tiene este jugador Yo Que no se ha dicho esto Pero si tengo a Varane Por lo tanto No puedo tener a Cristiano Ronaldo Eso ha sido Un gran rompecabezas Que he tenido durante mucho rato Pero nos vamos al segundo central En este caso El que estará en el centro Van Dijk Voy muy fuerte con la defensa Claro Pero muy fuerte con la defensa Central es de momento Van Dijk en el centro Por la derecha Varane Y bueno En la izquierda Yo creo que ni hace falta No hace falta decir nada más Exacto Yo voy con mi otro central Que aquí es seguramente El último jugador Es realmente el último jugador Que he elegido en la plantilla Está dudando entre dos Es O sea, entre Gené del Getafe Y Domingos Duarte del Granada Buenas selecciones Sí, pero he acabado eligiendo a Gené Yo creo que te da más experiencia Al lado de Koundé O sea, es un jugador Que lleva más años en la liga Que Domingos Duarte Me gusta mucho Con Koundé serían dos centrales rapidísimos Y me he quedado quedando con él Así que mis centrales Koundé y Gené del Getafe No sé si vas a tener a entrenador Como entrenador a Bordalás Pero como sea el entrenador El nivel de Gené sería espectacular Por eso Yo me voy al central zurdo En este caso Bajo un poco más Me voy hasta Burnley Y me quedo con Ben Ni Muy bueno El central que junto a Tarkovsky Lleva unas temporadas espectaculares En este caso me quedo con Ni Porque es zurdo O sea, juega por la zona de la izquierda Por lo tanto Me quedo con él Buen central Completando defensa de tres Bastante sólida Ha sonado bastantes veces O sea, lo han pedido muchas veces Que vaya a la selección inglesa No ha ido nunca a convocado Pero bueno Se la ha reclamado varias veces Voy yo con mi lateral izquierdo Y aquí Si con Gené he sido el jugador Que me ha costado más increíble En la plantilla En el once Vuelvo a subir muchísimo el nivel Me voy a Valencia Y José Luis Gallá Para el lateral izquierdo De los mejores lateral izquierdos Del mundo para mí Sinceramente Ha iniciado esta temporada también Muy bien Con la selección española Marcó un golazo Así que me quedo con él Sí, sí, sí Jugador importante A mí me gusta muchísimo Yo creo que Está incluso para Dar un salto A equipo Que pelee por la Champions Incluso Probablemente sí Veremos si el Valencia Sigue con este buen inicio de temporada Y la próxima temporada Puede acabar jugando en Europa Por lo menos O en Champions Si les acaba yendo muy bien Sería su lugar Sería su lugar Tiene que estar ahí Sí o sí Y José Luis Gallá Evidentemente Es jugador de Champions Para mí Por lo tanto Sí, sí, sí ¿Vas tú con el carrilero derecho? Sí, con el carrilero derecho Es un jugador en este caso He hecho un poquitito de trampita Vale Porque la temporada pasada Sí que jugó bastante en esta zona Esta temporada Ha empezado por la zona De la izquierda Vale Pero coloco a Dama Traore También jugador español En este Sí, está jugando más de extremo ahora Pero la temporada pasada Juega de carrilero De extremo Y además por la izquierda Pero con uno Sí que es verdad Que dio un nivel espectacular Por el carril diestro Y yo lo coloco aquí Además con Luis Enrique También Lo ha probado incluso En alguna ocasión De carrilero De carrilero ahí Con la Bueno no sé si con defensa de tres O incluso De lateral Un parque que iban perdiendo De lateral Por lo tanto Potencia Llegada Además no tiene problemas En la espalda Porque tiene Varane Y mi Por lo tanto Carril para Dama Traore Perfecto Voy yo con mi pivote defensivo Aquí también he tenido dudas Entre dos jugadores ¿Vale? Uno Bueno los dos me gustan mucho Y los dos son Renato Tapia Y John Moncayola De Osasuna Pero me he quedado Me he acabado quedando Con Renato Tapia Su temporada Su primera temporada En la liga Fue increíble Así que confío en él Para el centro del campo De mi equipo Porque mis dos interiores Ya los verás Pero creo que Este centro del campo Físicamente sería espectacular Yo tengo que decirte una cosa Viendo tus Mejor Bueno los fichajes favoritos De esta liga Que nos dijiste Yo me espero A Kike García En la delantera Ahora mismo Después de no poner A Moncayola No lo está No lo está No lo está Pero ya veremos Yo voy con doble pivote En este caso Es bastante rocoso Pero saben tocar el balón Bastante también Me quedo con Endidi Del Leicester Buenísimo Yo no entiendo Cómo está en el Leicester todavía Bueno porque el Leicester Al final es un equipo Que está pelando por la zona arriba Realmente Y es un equipo con dinero Sí pero Es muy bueno Es lo mismo que decía antes Con otros jugadores Con Gaya Yo creo que está Para mucho más Para ser importante En un equipo Que luche por todo Y sería titular En muchos equipos Que luchan por todo De hecho en el United Por ejemplo A mí me encaja Como anillo al dedo En un PSG incluso Para jugar en centro del campo Voy con mi primer interior Interior diestro Que aquí es de mis jugadores Favoritos de la liga Probablemente de los mejores Para todo el mundo Es Marcos Llorente Me gasto y al avanza Del Atlético de Madrid ahí Yo creo que bien gastado Además a mí es donde me gusta Jugando de interior Con llegada Pero jugando de interior Como he dicho Se compenetraría súper bien Con Renato Tapia Que puede cubrir las espaldas Y con el otro interior Creo que es un centro del campo Perfecto Así que Marcos Llorente ahí Bueno Yo voy con el otro pivote Otro pivote Roca Pero también sabe jugar el balón ¿De qué equipo? Del West Ham De West Ham A ver yo creo que será De Clan Rice De Clan Rice He llegado a dudar Con Showcheck Porque se descuelga más Pero es que de Clan Rice A mí me gusta más De Clan Rice también Es muy bueno Lo he tenido que incluir Sí o sí Y es que además Es lo que digo Es del West Ham Hay jugadores que son Importantísimos en su selección En casi todos los equipos De la Premier Por lo tanto De Clan Rice Entra aquí Y también Doble pivote muy sólido De Clan Rice Toca bastante bien el balón Distribuye bien Más que en Didi seguramente Tampoco es su gran virtud Pero Juega fácil Juega fácil Recupera Un poco Recordando a Busquets Fácil Haciendo el juego fácil En esa función Voy con mi otro interior Y si me ha gastado la base El Atlético de Madrid Ahora me ha gastado la del Barça Y yo voy con Frenkie de Jong Centro del campo Para Renato Tapia Marcos Llorente Frenkie de Jong Buenísimo Casi mejorable Entre lo que hay en la liga Yo creo Así que Frenkie de Jong Ahí en el centro Bueno Por el perfil izquierdo Que además es donde me gusta a mí En el Barça Juega normalmente por la derecha Con Países Bajos Juega más por la izquierda Porque en el Barça está Pedri Pero bueno Ahí está Con Marcos Llorente Interiores muy distintos Que yo creo Que se compenetrarían Super bien De hecho Verlos juntos Sería delicioso Un despliegue físico Aparte Yo voy con mi carrilero Zurdo Y va a decir Lateral Porque se me ha cruzado Lucas Diñe Muy bien Desde que Vaya equipazo Tienes un equipazo Realmente Tengo que decirte Que tienes un equipazo Desde que se fue del Barça Que aquí en la liga No dio su mejor nivel Llegó a Everton Bueno A Liverpool Llegó a Everton Y nivel espectacular O sea Se hizo con el carril zurdo Lanza faltas Corre la banda Centra Incluso llega a Aria Hace de todo Y ahí También lo mismo que decía antes Con la espalda Bien resguardada Y con metros por delante Espectacular Buenísimo Yo era un 4-3-3 Así que voy con mi extremo derecho ¿Vale? Que fue probablemente El mejor jugador español La temporada pasada Entre todos los equipos ¿Me dejas adivinar? Sí Gerard Moreno Efectivamente Gerard Moreno No había dicho a nadie El Villarreal He tenido muchas dudas Porque al principio Tenía a Pau Torres como central Antes de Gené Tenía a Pau Torres ahí Pero claro He dicho A Gerard Moreno Tengo que meterlo He estado buscando Otras alternativas Pero creo que al final Lo mejor ha sido Incluir a Gerard Moreno ahí Dejarme de otros problemas Y ir por lo fácil Gerard Moreno Buenísimo Es verdad que esta temporada El inicio de esta temporada Le está costando un poquito más Pero yo confío Que va a volver a su nivel La temporada pasada Lo se mostró muchísimo Tal cual En la Eurocoba también Estuvo un poco más flojo De lo que la gente se esperaba Porque se esperaba mucho más Se esperaba realmente El nivel del Villarreal Pero es que ya te digo Para mí el mejor jugador español De la 2021 Yo aquí te lo comparo Con mi jugador En este caso yo voy A la media punta Tú tienes media punta Sí, es 3 4 digamos Media punta 3, 4, 1, 2 Kevin De Bruyne Del Manchester City En su hábitat Con libertad Que haga lo que quiera Yo no le diré nada El entrenador le diré Que no le diga nada Y que haga lo que quiera Es que el entrenador eres tú Así que Bueno, no, no Tenemos un entrenador Es verdad, es verdad Hay entrenador Bueno Mejor que entró La camisa del mundo seguramente Sí, nada más que decir Voy con mi delantero centro Tampoco voy a engañar a nadie Mejor el extremo Voy primero con el extremo izquierdo Vale, perfecto Voy con Miquel Luján Zaval Otro jugadorazo Buenísimo No había dicho Anardi de la Real Me planteaba meter a Miquel Merino Por el centro Pero bueno Tenía ese centro en el campo Que es mi parte favorita del equipo Así que he dicho Voy con Luján Zaval Capitán de su equipo Internacional con España Se siente muy cómodo Unas olimpiadas muy brutales En la Real Cada vez se siente más cómodo Es el líder evidentemente Así que voy a Zaval en la izquierda Yo voy con mi primer delantero Ajá Es que no lo sabes Pero bueno Primero voy con Harry Kane Vas con Harry Kane Voy con Harry Kane Ahí he tenido La problemática Que decía antes Quería meter a Cristiano Sí o sí Pero entonces Los centrales de Tottenham Sí que es verdad Que Tuki Romero Ha llegado Pero tampoco está contrastado En la Premier De hecho Todavía no ha debutado Diría En Premier puede ser que no En Premier puede ser Diría que en Premier No ha debutado todavía Por lo tanto He preferido poner a Varane Y ahí a Harriken Harriken O sea Poco Es que es buenísimo Creo que sé quién sea Tu otro delantero Después me lo dejas adivinar ¿Vale? Porque creo que no has dicho A nadie de ese equipo Así que Yo creo que Creo que Que vas bien encaminado Voy con mi delantero centro Si te fijas No he dicho a nadie Del Real Madrid Ya, ya, ya Seguramente El delantero centro Es el mejor jugador De la liga ahora mismo Así que Karim Benzema Ya está Poco más Buenísimo Lleva 12 o 13 temporadas En la liga Y ya está Karim Benzema Es mi delantero centro Historia viva Tanto de Madrid Como de la liga Y del fútbol Prácticamente Y del fútbol prácticamente Te dejo adivinar ahora A ver Creo que no has dicho A nadie del Arsenal No he dicho Me he saltado al Arsenal No tienes a nadie del Arsenal Me he saltado al Arsenal No tienes a nadie del Arsenal Pues entonces No sé quién es tu otro delantero Sinceramente Vas bien por Londres Voy bien por Londres Ah, no has dicho a nadie El Chelsea Claro Romelu Lukaku Romelu Lukaku La delantera Romelu Lukaku Junto a Harry Kane Los dos Bueno, dos bestias Harry Kane que puede bajar más Lukaku que hace más de boya Que además también puede correr al espacio Con Kevin De Bruyne Por ahí haciendo diabluras Se está grabando este vídeo Antes del domingo Pero creo que este vídeo Lo publicamos un domingo Es decir, que en unas horas Después de publicar este vídeo Se enfrentan Tottenham y Chelsea El domingo a las 5 y media Hora española Se enfrentan Así que Todos los delanteros se enfrentan Sí Bueno, Harry Kane Que sí que es verdad Que ha empezado un poco ¿Te los imaginas juntos? Sería Sería Bueno, jugando el uno para el otro Bueno, sería Bueno, jugando para mí Sí, para ti Y al final Bueno, antes Justo ahora Antes de grabar este vídeo Me hemos dicho ¿Y si incluimos un entrenador? Sí Pero claro Hemos tenido que buscar un entrenador Entre los equipos Que no estaban aquí Te digo yo el mío Y luego me dices tú el tuyo ¿Vale? Ahora voy perdido con el tuyo Es una Bueno, es un entrenador Que me gusta mucho Había otro la temporada pasada Que lo hubiera incluido Que era Diego Martínez Con el Granada Porque no tengo nada del Granada A nadie del Granada Pero ¿Qué pasa? Ya no está en el Granada Porque está Robert Moreno ahora Así que ¿Y no has puesto a Robert Moreno? No, 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 no Realmente no He puesto a el entrenador de Osasur Yagoba Arrasate Creo que está haciendo un trabajo espectacular Su equipo sabe perfectamente lo que quiera Arrasate Él sabe lo que le puede dar su equipo Es totalmente consciente Que no es el mejor equipo técnicamente de la liga Pero lucha en todo Me parece un súper buen entrenador Y me quedo con Yagoba Arrasate De hecho la temporada pasada Confiaron en él Y terminó sacando la situación Cuando llegara a media temporada Iban decimoctavos, decimo novenos Zona de descenso Pero siguieron confiando en él Y acabaron salvadísimos Cinco o seis jornadas antes Me gusta mucho como entrenador Mira, yo aquí Lo has dicho tú No tengo a nadie del Arsenal He tenido la tentación de poner A Miquel Arteta Pero me hubiera sorprendido Y he puesto a Graham Potter A Graham Potter El entrenador del Brighton Que juegan muy bien Me gusta mucho ¿Sabes quién pensaba que podrías tener? A Marcelo Bielsa No tienes a Marcelo Bielsa Pero Graham Potter es muy bueno también Es que Bielsa es muy bueno Pero a mí me llega a un punto de De cansarte Sí, yo creo que mis jugadores Terminarían cansados No me imagino a Lukaku y Harry Kane Dando todo el rato Bueno, coniendo todo el rato Porque Bielsa se lo dice Y he decidido poner a Graham Potter Buen entrenador Que estaba haciendo un buen trabajo En el Brighton La verdad Pues estos son nuestros equipos A ver Creo que me costaría ganarte Sinceramente Creo que tengo un equipazo Pero me costaría mucho ganarte Es que tienes un equipazo Aquí La cosa es Yo lo he tenido más fácil A lo mejor O sea Yo lo he tenido más fácil Yo creo que entre los dos equipos Ganaría el mío Pero tu trabajo con tu equipo Es muy buen trabajo Perfecto Me gusta Me gusta que me digas Que he hecho buen trabajo Sí, sí, sí Porque yo me lo he imaginado También he hecho el ejercicio De la liga Y me ha costado bastante Bueno, es complicado A ver He jugado lazos Realmente Pero sí Así que nada Así que nuestros equipos A ver si nos ponéis en comentarios Quién ganaría Y aparte Qué equipo os haría Y si queréis el de premio Si queréis el de la liga O los dos Sí, sí, sí Bueno, y eso Hemos hecho esto Lo de siempre Si quieren otros retos Que nos lo digan Y sobre todo Dejad un like Dejad un comentario Dadle a la campanita Para que salgan todas las notificaciones Y bueno Desde aquí Desde POS United Nos vemos pronto Un saludo Chao